La resolución de la Liga de Karate, todavía por primera vez estoy difundiendo acá, hoy día acabo de recogerlo. Ya nosotros hay una Liga de Karate aquí en la provincia de Alba de Bar, la cual nos va a dar la facilidad de poder gestionar a cualquier institución que pueda utilizar el apoyo para este deporte de los países de Karate. Nosotros venimos seguros, hemos tenido claro la palabra de Davis, la coordinación con él, hemos venido confiados en que el apoyo se va a dar y así se ha dado. Un aplauso para el señor Hugo Sostrán.